Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Dame, dámelo, bajo el mismo sol ¿Qué pasa J-Lo?